Seguimos aquí en News Geek por RPP TV, soy Jesús Vélez y sigo acompañándote para descubrir novedades del mundo virtual que gira más rápido que este. Los jueves tenemos una sección en donde revisamos un equipo, el equipo del día, donde revisamos un audífono, un teléfono, te contamos qué tal nos fue, hacemos una reseña de ese dispositivo para que te enteres de más detalles. Pero los días como hoy te damos consejos, tutoriales, hacemos de tu vida algo más smart y aprovechamos que es martes y así quedamos con este tutorial porque hoy es martes. Supongamos que acabas de venir de vacaciones y dices tengo un montón de fotos y no quiero que se pierdan, pero qué flojera guardarlas o editarlas. Pues en verdad despreocúpate un montón. Hay una aplicación fenomenal que yo uso hace mucho tiempo y se llama Google Fotos. Y seguramente lo has escuchado, es la galería de fotos de Google, pero realmente tiene un montón de tareas por encima de las que podrías pensar. No solamente almacena tus fotografías de manera gratuita, sino que tiene un asistente, puedes ver detalles detrás de las fotos. Así que hoy es martes y te enseñamos cómo sacarle el máximo provecho a Google Fotos. Pues bien, hoy es martes y te voy a enseñar unos cuantos trucos para que le saques el provecho a Google Fotos, la aplicación de galería fotográfica que Google propone. Por si no te habías dado cuenta, tú puedes guardar tus fotografías de manera gratuita e infinita en esta aplicación. Si por ejemplo tu teléfono tiene 16 GB de memoria interna o 32, es importantísimo que cuentes con un servicio como Google Fotos u otros tantos de nube para guardar tus fotografías. Sin embargo, en este caso tú no consumes almacenamiento interno. Tus fotografías se guardan en Google sin ningún problema, sin costo adicional, a menos que la guardes en la resolución nativa. Si tus fotos sobrepasan los 16 megapíxeles o si tus videos son grabados en 4K, por ejemplo, consume tu espacio de almacenamiento en Google Drive. Si tus videos son de 1080 en 30 cuadros por segundo o de 16 megapíxeles a menos, pues tu almacenamiento es gratuito y sin ningún tipo de restricción. Pues bien, ¿qué trucos tenemos aquí? Para empezar, si queremos buscar, por ejemplo, tiene un buscador de rostros en función de nuestras fotografías. Si por ejemplo quieres buscar la fotografía de una persona en particular, pues basta simplemente con darle clic a cualquier fotografía para identificar cuándo y dónde le hemos tomado esa foto. Y pues no solamente registra fotos, sino como ves también registra video y de esa manera puede reconocer el contenido. Y sabe, aquí por ejemplo esta persona no aparece, pero yo la tengo registrada porque sale en el video que acabo de subir. Y eso es lo bueno de tener un sistema como Google que revisa todo ese tipo de información. Y ahí me dice qué rostros aparecen en ese clip. E incluso, otro truco, es que cuando haces swipe hacia arriba o te mueves hacia arriba para la foto o video, te dicen dónde la tomaste e incluso el nombre del archivo. Al momento de hacer swipe, como te digo, identifica a la persona y también te dice qué equipo usaste y además los parámetros de la toma. Obviamente también te dice el lugar, pero tú puedes borrar la información de esa manera. Otro truco muy bueno es que también afortunadamente el software es capaz de identificar capturas de pantalla. Directamente le ponemos capturas de pantalla en el texto de arriba y pues tendremos aquí todas las capturas de pantalla que hemos hecho a lo largo de estos años. Como ves, ya tengo muchísimas de un montón de años. Otro truco muy bueno es si, por ejemplo, digito un tópico específico y le digo comida y el software va a reconocer cuáles son las fotografías que incluyen un plato de comida. Por ahí tendrá un margen de error, pero en verdad el resultado casi siempre va a coincidir. Por ejemplo, café, huevo frito, incluso capturas de pantalla que tengan este tipo de contenido o videos también. Una mandarina, por ejemplo. Otro tema adicional que Google Fotos tiene y que podría sacarle provecho es el tema de las Stories. Ahora han añadido un modo historia que te permite también revisar las fotografías en función de un año, dos años, más o menos te da el margen de uno o dos semanas o posiblemente el mismo mes que estés viviendo para darte tus recuerdos. Tal como Instagram, pero ahora trasladado a una plataforma que cuenta con todas tus fotografías. Otro truco muy bueno y que puede ser de gran utilidad es la posibilidad de retocar el fondo en ciertas fotografías. Como ves, en este caso la foto está difuminada en la parte de atrás para enfocarse en el sujeto. Pero yo puedo editar esa profundidad de campo directamente en Google Fotos. Basta con que yo entre a la parte de opciones y aquí debajo toque estas tres líneas y busque desenfoque. Una vez que lo hago, voy a empezar a desenfocar la parte del fondo. Aquí, por ejemplo, puedo acercarme para ver el grado de desenfoque que aplica y como ves, empieza a difuminarse. Pero solo esa parte, el sujeto queda todavía enfocado. Yo puedo mover esto, pero el enfoque se mantiene en el rostro, mientras que en el fondo, acá lo vamos a ver mejor, se desenfoca. Todo esto está siendo procesado en internet y yo puedo guardar una copia y listo. Ya tengo una copia nueva, mejor editada, de la foto que deseo retocar. Lo que sí te recomiendo es que programes la copia de seguridad y sincronización. De tal manera, cada cierto tiempo, lo que va a hacer el software es hacer una copia de tus fotos y videos directamente en Google Fotos. Lo que puedes determinar acá, por ejemplo, es la calidad de la fotografía. Si puede ser, por ejemplo, en alta calidad, va a ser almacenamiento gratuito. Si es en tamaño original, por encima de 16 megapíxeles o videos 4K, pues consumirá el espacio de tu Google Drive o Google One. Lo que puedes hacer también es que una vez copiadas las fotos, el sistema te va a decir que ya has copiado ciertas fotografías y ahora podrás eliminar el espacio. De tal manera, las fotos que has tomado ya están almacenadas en la nube y puedes descargarlas nuevamente sin ningún problema. Y podrás recuperar el espacio en el disco duro de tu teléfono para más fotos. Muy bien, hoy es martes y te enseño a optimizar tu experiencia de uso con Google Fotos, una aplicación que se encuentra gratis para descargar tanto en iOS como en Android. Así que aprovechala.